¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos este look como muy bambi, como muy moradito, pero con glitter. Que es muy parecido al look que hice la semana pasada en tonos como burgundy. Se los voy a dejar por aquí. Es muy monocromático. Tenemos nuestro párpado lleno de glitter que la verdad me encantó. Y al parecer a la gente también, tuvo muy buena respuesta a ese look. Entonces quise como hacerlo nuevamente con otros tonos y pues darle como un poquito más de... Que sea como un look más de noche y más fierce. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta este video no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios que es lo que quieres ver en mi canal. Ahora sí los dejo con el video. Espero que lo disfruten. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Ok, y vamos a empezar con esta cosita que nunca he usado, que es un primer de Palladio. Desde ojos vamos a difuminarlo súper bien en todo nuestro párpado y hasta el huesito de nuestra ceja. Tomamos nuestra Mixing Palette Ardell de Queja el Javive y vamos a sellar nuestro primer con este color de aquí. Después vamos a tomar la paletita Gabriel y vamos a hacer una pequeña transición con este tono amarillo. Con la sombra Sweet Plum de Diamond Beauty vamos a llenar nuestro párpado móvil. Sin embargo me di cuenta que la sombra por sí sola no pigmentaba mucho porque la dejé en el sol y creo que se echó a perder. Entonces usé la ruedita de correctores de Queja el Javive, hice una pequeña base como si fuera un tipo cut crease, pero no vamos a hacer un cut crease. Solo hicimos una base para poderlo sellar y que nuestra sombra pigmente lo suficientemente fuerte. Lo aplicamos a golpecitos para depositar el color exactamente donde yo lo quería. Y ahora vamos a tomar la paletita de él nuevamente y con el color Orchid, que es este moradito, vamos a difuminar este moradito que tenemos de base. Vamos a ir haciendo un efecto smoky. Lo vamos difuminando y lo vamos alargando hacia nuestro huesito de nuestra ceja también. Con una brochita sin color vamos a ir difuminando el borde para que no haya líneas gruesas y combinar ese moradito con el amarillo. Después tomamos nuestra paletita Gabriel nuevamente y con este cafecito vamos a tomar para hacer profundidades en nuestro párpado. Vamos a aplicarlo en la cuenca y enfocándonos en la esquina exterior e interior de nuestro párpado. Vamos a aplicar un poquito de polvo traslúcido. Este es de Queja el Javive porque como vamos a aplicar glitter es para eliminar cualquier fallout que tengamos. Tomamos un poquito de vaselina, ya les había enseñado este truquito en varios videos y lo aplicamos en el párpado móvil. Después tomamos este glitter de Bisú que es como color espacio más o menos y también lo aplicamos a golpecitos en nuestro párpado. Solo en el párpado móvil. Si tenemos algún exceso en la cuenca o en el lagrimal lo eliminamos con una brochita y eliminamos el polvo traslúcido junto con cualquier fallout de glitter. Aquí tenemos una bebé que está modorra. No quiso saludar. Una vez teniendo ya nuestros párpados llenos de glitter vamos a fijar con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Esperamos a que seque un poquitín. Y pasamos a la línea inferior de nuestros ojos. Tomamos primero el amarillo de la Mixing Palette Gabriel. Le aplicamos en toda la línea de nuestras pestañas. Después Orchid de la Mixing Palette Adele. También por toda la línea de las pestañas. Y por último tomamos este cafecito que no recuerdo cómo se llama de la paletita Gabriel para enfocarnos en la esquina exterior de nuestro párpado. Tomamos... Creo que este se llama Straw, no me acuerdo. Pero es de la paletita Adele. Y vamos a aplicar luz de ceja y un poquito de iluminación en el lagrimal. Vamos a maquillar nuestras pestañas inferiores. Este es Quejel Javive Jalea Real. Yo ya apliqué pestañas postizas también fuera de cámara. Que son las Wispies de Ardell. Sellamos todo nuestro maquillaje con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Y para terminar con labios vamos a tomar el tono Exotic de Diamond Beauty. Y este es nuestro look de hoy. Si recrean este look o se inspiran en él, no olviden mandarme una fotito a mis redes sociales. Y ponerme en los comentarios también. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Chau. Chau. Chau.